El cielo resplandece a mi alrededor Volar destechos Pillar en las nubes sin fin Y qué onda, qué onda, qué tal Cómo están, cómo se encuentran el día de hoy Espero que muy bien Y bueno, pues muy buenas tardes, noches, días Dependiendo el horario en el que me escuchen Sí que sí, les saluda a sus amigos zombillero El día de hoy Vamos a bajar un poquito aquí Listo El día de hoy les traigo un podcast De cómo agregar personajes Perdonen Al Hiper Dragon Ball Z Budokai Tenkachi 4, nada, el Hiper Dragon Ball Z Majin Este Mugen que les traje un video hace Algunos días Bueno, ya existen Ese juego normalmente trae 8 personajes solamente Ya existen 6 más Que se pueden agregar Se acaba de agregar O bueno El desarrollador Acaba de liberar a Gotenks Así que Gotenks Se puede agregar al juego Ahorita les voy a mostrar Cómo agregarlos Y bueno Cabe decir Historia sobre este Mugen Primero que nada Que es un Mugen Un Mugen Es un juego desarrollado Por fans Que bueno Le hacen Las Animaciones A cada personaje Etcétera Etcétera Son personajes Que ya existen Pero creados con los fans Con movimientos creados Por los fans Le puedes modificar Incluso a los stages Los escenarios Todo eso se puede modificar Así que no es un juego Que tenga historia Porque no la tiene Tiene un modo arcade Puedes ir peleando Tras peleando Tras peleando Contra Contra todos los que están En el juego Que eran 8 Hay 6 más La novedad ahorita Es Gotenks Que se acaba de liberar Así que Bueno Les enseño Cómo agregar Los personajes El desarrollador Bueno Se llama Baltazar Es lo único que sé Ahí en la descripción Les voy a dejar El link De La página del desarrollador El Facebook De El juego Hyper Dragon Ball Z Y también Les voy a dejar Unos personajes alternos Estos personajes alternos No son creados Por el desarrollador Vamos a quitar La musiquita Ando estrenando Voz de Eloquence Todos me critican Mi voz de Speak Que está Horrible Bueno ya la cambié Para que no se estén peinando Marías Y bueno Les digo Hay una Una página Donde podemos descargar Que se Yo Cerca de 30 personajes Viene Black Goku Black Goku Black Goku Rose Puedes descargar A Majin Buu Gordo Número 18 A Krillin Vienes El Perfecto Viene Bills Etcétera 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 Bueno Esa página Se la voy a dejar También en la descripción Y bueno Sin más preámbulos Sin más preludios Vamos A lo que venimos El día de hoy Bueno Primero que nada Vamos a Yo ya descargué Yo ya descargué Yo ya descargué Los personajes Así que Aquí los tengo Son 6 Los 6 nuevos O los 6 que No vienen En el juego principal Pero se pueden descargar Y son Completamente Equilibrados Ya que si Bueno Descargan Del otro link Que les voy a dejar Que no son personajes No oficiales Del desarrollador Van a estar Algunos un poco Desbalanceados Algunos con Buenos ataques Algunos malos Algunos le vas a pegar Mucho y nunca Le vas a bajar vida Etcétera Pero bueno Ya se los dejo Por si alguien Los quiere agregar Y bueno Los personajes Que son del desarrollador Son 6 Los cuales son Babidi Bu Este es Kibbu Farmer Farmer es un granjero De esos que estaban En la ciudad Ese trae una pistolita Y nada más Te está carriendo Con la pistola Gotenks Que es la novedad Es el nuevo Que acaba de salir Tiene 2 días Que lo liberaron Así que Bueno Piccolo Uno de mis personajes Favoritos No de la saga Porque en si En la saga Bueno Lo que es Dragon Ball En todo esto Mi personaje favorito Es Es Vegeta Pero bueno Hablo en cuanto al juego Sus movimientos Sus ataques Me acostumbré mucho A usar a Piccolo Y Saibaman Que es este Monito Que sacaban los Saiyajin De la semilla Para Entrenar Son los 6 personajes Que Están disponibles Bueno Vamos a agregar A Gotenks Abrimos la carpeta Y ahí quede Descomprimir Aquí lo tengo Ahora Nos vamos a ir Primero que nada Al juego La carpeta del juego Lo primero que hay que hacer La primera carpeta Que está Dentro de la carpeta Del juego Obviamente Dice Chars Hay que entrar aquí Bueno aquí yo tengo A Vidi Freezer Gohan Goku Majin Vegeta Que bueno Sabemos que es el Vegeta De De El que se posesiona Con Majin Buu Pues Para pelear con Goku Bla 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 No sabemos la historia En el Dragon Ball Z Normal Vegeta 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 sin Super Saiyan Ni sin nada Bueno Viene Goku Blue Y Vegeta Blue Estos vienen ocultos Por si no se han dado cuenta Ahí te les digo En donde vienen Y bueno Viene Vegeta Ahora Bueno aquí estoy viendo Ya tengo agregado A Babidi Al Saibamen Ahorita me fijo Si ya los tengo Dados de alta En el otro archivo Así que bueno Nos vamos Al botes . Vamos a descomprimirlo En esta carpeta Del juego En la carpeta Chars Ahí se está Descomprimiendo Esperamos Unos segundos Listo Se copió Aquí está Goten Z2 Yo lo que hago Es darle clic derecho Cambiar nombre Clic derecho O control C Y copiar Hay que copiar El nombre Tal cual Hay que copiar El nombre Perdón Tal cual El personaje Porque este Es con el que vamos A hacer que aparezca Dentro del juego Si Ahora damos Hacia atrás Nos vamos A la segunda carpeta Que está La segunda carpeta Que está En nuestra Carpeta del juego Dice data Entramos Y nos vamos Con la S Al archivo Select Select 15 Ok Entramos aquí Lo abrimos Con un blog De notas Y nos dice Que no se puede Abrir el archivo Porque bla 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 Bueno Seleccionar el programa Con el que lo vamos A abrir Y seleccionamos El blog de notas Para poderlo editar Voy a abrir A maximizarlo Para que no se me complique Tanto Bueno Después nos vamos Por líneas Por línea Characters Empty 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 Satan Z2 Este es el orden En el que están Los peleadores Cada línea Del juego Tiene Seis personajes Si En la primera línea Normalmente Viene solamente Mr. Satan En la cuarta posición Si vemos aquí Empty 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 Después hay un espacio En blanco Que es para brincar La línea A la segunda Y ahora vienen Dos espacios En blanco Que podemos habilitar Para agregar Un personaje Viene 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 Z2 Ojan Normal Vegeta Empty Empty De esos seis espacios Están ocupados Perdón Son siete espacios De esos siete espacios Están ocupados Los tres del medio En la siguiente fila En la tercera fila Empty Empty Están deshabilitados Aquí viene Goku Freezer Machine Vegeta Y espacios En blanco Y en la última línea Solamente está Babidi Bueno Como copiamos el nombre De Gotenks Vamos a ver En que línea Lo queremos agregar Lo voy a agregar En la línea 1 Al lado de Mr. Satan Aquí está Satan Bueno Lo que tenemos que hacer Bueno Aquí está Satan Ya sea Si lo queremos a la izquierda O a la derecha de Satan De Mr. Satan Aquí por decir Para arriba Estaría Si damos una vez flecha arriba Estaría a la izquierda De Mr. Satan Si damos una vez flecha Abajo Estaría En el lugar de la derecha De Mr. Satan Sería el que estuviera El que estaría a un lado Perdón Así que bueno Yo lo quiero al lado izquierdo De Satan Damos flecha arriba Vamos a borrar esto Guión Guión Empty Guión Guión Que no quede nada en esta línea En blanco Ahora Vamos a pegar el nombre de Gotenks 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 Z2 Ahí Bueno Ya agregamos el personaje A la carpeta Y lo habilitamos Para que esté En este espacio Al lado de Mr. Satan Los siguientes archivos Guardar Para que esté Completamente agregado El personaje Vamos a agregar De una vez El siguiente Porque Voy a agregar Lo que es Gotenks Y Picoro Para que ustedes vean Después se los enseño En el juego Y Ahorita les digo Cómo podemos hacer el orden Nosotros podemos crear el orden En el que Sea de nuestra preferencia Para un poquito más accesibilidad Es decir Que puedo poner a Goku Después a Goku en Super Saiyan Al lado Vegeta Al lado Majin Vegeta Abajo ponemos a los malos Que estaría Babidi Estaría Boo Y estaría Freezer Etcétera Etcétera Ya si ustedes Descargan de los personajes Que no son del desarrollador La mayoría de ellos Están buenos Pero Hay sus excepciones Pues ya ustedes deciden De qué manera acomodarlos Si Vamos a agregar Entonces P.J.S Aquí está Picoro Vamos a la carpeta Data Que es en la que estábamos Nos regresamos a Chars Paso 1 Volvemos a empezar Paso 1 Abrimos la carpeta del juego Paso 2 La carpeta Chars Que es la primer carpeta Que nos sale Que es donde están los personajes Solamente estaba viendo Que no estuviera agregado Picoro Porque no quiero tragedias Bueno Entonces Lo comprimimos En esta carpeta Chars Esperamos Bueno Aquí está Ya copiado en la carpeta Vamos atrás En Data Y el archivo Select Es el que hay que abrir Con un bloc de notas Yo como ya lo tenía abierto Pues ya Vine directo al archivo De hecho Tengo que regresar Porque No copie el nombre Del Del Picoro Que pasa si copiamos Por el sitio En la carpeta Picoro Z2 Blablabla Si pongo Una letra minúscula Si pongo Una letra de menos Etcétera Etcétera O pongo Picoro En vez de Picoro No me va a cargar El personaje Tiene que ser tal cual Ahora si Vamos al Select Y vamos a agregar A Picoro Y yo lo quiero que esté Desatán O bueno no Igual nos vamos a ir A la cuarta línea Estaba Billy solo A la derecha Borramos el Empty Que está ahí Damos Control V Ahí está Picoro Ahora Archivo Guardar Y viene lo mero bueno Vamos a saltar el juego Vamos a ejecutarlo Vamos a ejecutarlo Damos Enter Como ya les expliqué Hyper Dragon Ball Z Lo pueden buscar aquí en el canal Hace cuatro días Seis días aproximadamente lo subí Aquí damos Enter Y bueno Ya les había explicado este menú Así que no se los vuelvo a explicar Vamos a Trining Y vemos ahora Que Ya tenemos agregado A Goten Bueno Aquí está Goten Bueno por cierto Algo que Se me olvidó Bueno Bueno Primero que nada Voy a dejar un poquito Ahí estamos Como solo así Ya bajé un poquito el volumen Se me olvida que Luego no me escuchó Y se hace un quilombo Con que no me escuchaste Y vuelve a grabar Y etcétera Pero bueno Como les decía Algo que se me olvidó Decirles Nuestro personaje O bueno El selectivo siempre está En la segunda línea Si El segundo personaje Así que Por default Siempre cuando entramos En modo arcade En cualquier Modo de selección De personajes Siempre estamos con En Goku Aquí Arriba de Goku Estaría exactamente Goten Que fue El que acabo de agregar Y Si damos por abajo Está Dos hacia abajo Está Picor Así que Voy a escoger A Gotenx Para mostrarlo Ya que es el nuevo personaje Contra El Vegeta Stage Bueno Aquí nada más Vamos con la A Y Voy a cerrar Mi NVDA Porque Después me causa Conflictos Como la última vez Salir Y bueno Está un poquito Trabado Ahí queda Ahí está Ahora el juego Está cargando 10 años Después Ok no Este Igual Como les dije Pueden ordenar Sus personajes En el bloc de notas Solamente Primero hay que agregar La carpeta Chars El personaje Después Nosotros podemos Copiar y pegar En el orden Que nosotros Esperamos Al personaje Dentro De El archivo Select Ahora Aquí estamos En el entrenamiento Bueno Ahí no sé Que caramola Si Aquí está Gol Ay no más Ay no más Super combos El combos Me dicen El combos 17 Kits Le di al Vegeta Hijo De la Mujer Putas Me pregunto Si Traerá El Ataque Ese De los ¿Cómo Se llamaban De los Fantasmitas Me imagino Que sí Bueno Pues ahí está Ya les mostré Cómo agregar Goten Vamos atrás Vamos a Picoro Bueno Recordar Cuando escuchamos Este rayito Cuando está Cargando Nuestra Pelea La, 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 la La, 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 la Y nos dieron Las diez y las once Y empezamos A Ahí está Picoro Peleando Como Picoro Muy bonita la intro Todo muchachos Pero el tiempo es oro Así que Acá tenemos a Picross Que aún están desarrollados Estos personajes de Baltazar La verdad Para muchos Este juego de De Dragon Ball De Hyper Dragon Ball Para ser creado por fan Para ser creado por fans Dicen que está muy bueno Así que Ya probé Ya mostré a Picross Así que Vamos a salirnos del juego Ahora Como les dije Bueno En el blog de notas Podemos nosotros Acomodarlos En el En la manera que más nos plazca Solamente Pues hay que copiar Y pegar los nombres Todos los que dicen Empty Bueno son los espacios Donde puedes habilitar un personaje Donde puedes habilitar un personaje Hay que borrar el Empty Pegar ahí Obviamente para no duplicar personajes Si vamos a mover Si vamos a mover que se yo A Freezer Al lado de Babidi Que es lo recomendable Bueno Lo que al menos yo hago Acomodar a los villanos en una línea Etcétera Etcétera Bueno Voy a copiar a Freezer Un ejemplo Lo pongo al lado de Babidi El Freezer de arriba lo borro En el espacio donde estaba Freezer Agrego No sé A Gotenx Y así Hago mi movedera Y bueno No guardar el archivo Si no estamos seguros De que lo pusimos bien Porque Pues nos podemos equivocar Y esto que lo otro Y al último pues Ahí nos va a salir Algún espacio en blanco Y así No vamos a poder escoger el personaje Etcétera Etcétera Así que bueno Yo creo que Por ahí la vamos a dejar Ya que Bueno Explicadito está Si tienen alguna duda De como Me pueden preguntar Ya saben mi Facebook Estoy como Sheva Herrera López Así me encuentran en Facebook Para el que me gusta agregar Y bueno Que más les puedo decir Este Estamos trabajando aquí en el canal Espero que les gusten los videos Si les gusta Lo que escuchan Bueno Y todo este contenido accesible Denle me gusta Activen la campanita De notificaciones Para que no se pierdan El próximo contenido Del canal Y bueno Si me regalan El me gusta Pues Se los agradecería mucho Ya que me motiva mucho A seguir con este canal Este es un canal De accesibilidad Tanto de juegos accesibles Como también De aplicaciones accesibles Por mi parte El día de hoy Sería todo Ahí cualquier comentario Duda Sugerencia Aclaración O bien Si les puedo ayudar En algo Ya se la saben Dejen en la cajita De comentarios Y con gusto Les respondo Se despide Su amigo El Soso Sombillero Y bueno Hasta la próxima Como si un volcán Hiciera una erupción Derrite un gran gasa Podrás de ter cerca Un gran dragón Yala El Yala No importa lo que suceda Siempre El ánimo Mantener Yala El Yala Y grande Mi corazón